Lo que contempla son recuerdos, en este caso pertenecientes a un individuo. Este es tal vez el recuerdo más importante que he conservado. Me gustaría que lo vieras. En todos los años que Tom Riddle lleva aquí, nunca ha recibido una visita. Usted es el médico, ¿verdad? No. ¿Quién es usted? Soy como tú, Tom. Diferente. Demuéstrelo. Yo puedo mover cosas sin tocarlas. No puedo provocar desgracias a los que son malvados conmigo. Puedo hablar con serpientes. Ellas me encuentran. Susurran cosas. Supo, señor. Entonces. Que acababa de conocer al mago más peligroso de todos los tiempos. No. No. No.